... Muchísimas gracias César por la introducción. Bienvenidos a todos a esta sesión sobre infraestructura crítica en Internet. Les voy a comentar un poco cuál va a ser la modalidad de la actividad. Tenemos, ya lo presentó César a los panelistas, algunos de ellos van a hablar específicamente de algunos aspectos de infraestructura y tenemos a un panelista adicional que es Tomás, que va a hacer una introducción más general sobre el tema. Y no vamos a usar slides, vamos a hacerlo más interactivo. Los invitamos a hacer los comentarios, preguntas que tengan. Y bueno, sin más, les cedo la palabra a Tomás. No, como quieran. Bueno, buenos días. Voy a comenzar hablando un poco de la evolución de la infraestructura de Internet. Tengo las notas acá, así que si me ven bajando la cabeza es por esto. Internet, sus humildes comienzos, dos computadoras, todos conocemos el cuento, dos computadoras en dos universidades, de ahí pasamos a, luego de varios años, a un Internet comercial, con un sistema autodefinido de tiers 1, tier 2, tier 3, data centers, donde estaban páginas de Internet, esas páginas muy estáticas de Internet. Los panelistas los recordarán, la mayoría de ustedes no, pero... A mí me contaron cómo era. Pero siempre hubo una infraestructura que tenía una red de acceso donde se conectaban los usuarios, una red de backbone y un data center. Y sobre todo esa infraestructura, también el DNS. El DNS en sus principios, 13 servidores distribuidos por el norte del mundo, que fueron evolucionando también. Las conexiones también fueron evolucionando. Recuerdo haber conectado enlaces satelitales de 128 KVPS. Ahora tenemos fibras. Esas fibras, muchas de las fibras intercontinentales, siguen los viejos cables de telégrafo de los 1800 o comienzos del siglo XX. Esta infraestructura de tier 1, tier 2, tier 3, va perdiendo el concepto. Luego empiezan a aparecer puntos fundamentales de intercambio de tráfico en Internet. Los POPs, NAPs y XP, ponganle el nombre que quieran. Tanto públicos como privados. Internet empieza a crecer, nos empezamos a interconectar más. Aparece en Latinoamérica también puntos de intercambio. El que recuerdo más es Kavase. Y comienzan, no me quiero olvidar de algo de aquí. Comienza también algo que se llamó en su momento, un nombre más marketinero, web 2.0, con las redes sociales. Las redes sociales implicaron una expansión de data center. Los data centers comunes no nos alcanzaban. Comenzamos a expandirlos. Las mismas empresas comienzan a tener sus propios data centers, incluso sus propias infraestructuras. Empresas que desarrollan sus propios routers, sus propios switches, sus propios PCs, sus propios servidores. Comienzan los Content Delivery Networks, también. Como hoy las usamos normalmente. Hace varios años, los nombres Content Delivery Networks era un streaming extraño que había en algún lugar. Los servidores raíces de DNS, que habíamos visto que en un principio eran 13, hoy, gracias a Anycast, se pueden empezar a reproducir por todos los lugares del mundo. El más conocido de ellos es el F-Root, que hay varias réplicas alrededor del mundo. Desde 2009, las redes celulares comienzan a tener más tráfico de datos que de voz. Y hoy, el tráfico de voz es casi inmensurable, si es la palabra, con respecto al tráfico de datos. Si uno ve la cantidad de datos, son gigas y gigas, mientras que el tráfico de voz se mantuvo en una línea. Inclusive, los móviles, el año pasado, la venta de móviles superó por primera vez a laptops y PCs en conjunto, móviles y tabletas. Empresas que antes eran de contenido, o que eran un simple buscador en línea, como Google. Recuerdo cuando me hablaron la primera vez por Google, yo todavía usaba Altavista para buscar. Empresas de contenidos empiezan a desplegar... Eso también me contaron, eso también me contaron, sí. Mi abuela me contó. Las empresas de contenidos empiezan a desplegar fibra. Habrán escuchado hablar de Google Fiber. Entonces, son empresas que van también evolucionando, pasan de un simple buscador, donde uno ponía Google, y quebraba todo Internet, porque si pones Google en Google, se pierde toda la Internet. Empiezan a desplegar fibras. Empresas de tecnología, cuyo mayor revenio está en la venta de equipos, hoy varios CEOs de estas empresas están hablando que van a moverse hacia servicios y hacia la venta de licencias. Todo esto empujado también por SDN, donde ya se habla de white boxes. Una caja que yo pongo un montón de cajas, y la de arriba puede ser un router, la de abajo puede ser un firewall, la que sigue un Deep Packet Inspection. Si se rompe esa caja, ni siquiera la saco. Tengo una al lado que la va a reemplazar, y va a ser de router. Entonces, la infraestructura, si bien sigue siendo para Internet, red de acceso, red de core, data center complejizado en content delivery networks, esos tres importantes, fue evolucionando. Fue evolucionando. Empresas como Facebook, que tienen sus propios data centers y que desarrollan sus propios equipos. Entonces, ¿cuál es de toda esa infraestructura? Se puede decir que es crítica, se puede decir que no es crítica. Es crítica la palabra adecuada. ¿Qué pasa si un DNS se cae? ¿Podemos seguir navegando en Internet? Sí, todos los de acá me van a contestar que sí. ¿Quién me puede decir el número de IP de Facebook para entrar? ¿Sí? El IP de B4. ¿Quién me puede decir el IP de B6 de Facebook? ¿Sí? Con todos los hexadecimales, por favor. No me digan que es FACEPO00K, que es, pero faltan todos los demás decimales. ¿Qué pasa si mañana se cae uno de los mayores proveedores de tránsito de Internet? ¿Llegamos a Google? ¿Tenemos peering con Google directamente? Sí, si tenemos peering con Google directamente llegamos a Google. ¿Qué pasa si se cae ese NAP? ¿Si deja de funcionar? ¿Si el router puede ser un ataque o directamente una mala configuración? ¿O simplemente que el Main Time Between Failures de los equipos nos hace un llamado? Entonces, dependemos de nuevas necesidades, dependemos de esta infraestructura, dependemos de los DNS, dependemos de los data centers, de los content delivery networks, de los proveedores de tránsito. Los proveedores de tránsito también ven como su negocio está cambiando. El ancho de banda que dan lo tienen que monetizar de alguna manera. La expansión de Internet con IPv6, hemos visto números, si bien son pequeños, 13%, 1%, está creciendo día a día en forma exponencial. Entonces, este panel, la idea es discutir esa infraestructura. Este panel, la anécdota que voy a contar es, antes de formar este panel hubo mucha discusión sobre, todos teníamos claro qué era la infraestructura que necesitábamos tener para proveer servicios de Internet o cuáles son las distintas infraestructuras que arman Internet. Los números de IP, los nombres de dominio, los DNS, los routers, los contenidos. Entonces, hubo mucha discusión previa, sobre todo con la palabra crítica. Podemos decir que si una infraestructura crítica es crítica una palabra adecuada para definir Internet. Eso es lo que vamos a discutir hoy. Básicamente en este panel. En el panel tenemos personas involucradas con, directamente con la infraestructura. Tenemos personas como Arturo Servín, que esta vez me acordé el nombre, de Google. No me pidan los demás que me acuerden el nombre. Pero tenemos personas que están dedicadas a los números de Internet, a los dominios, y XP, y personajes de ISOC, como Cristiano Flaco. No sabía cómo presentar la parte de ISOC. ¿Qué tenía que ver con la infraestructura de Internet? Con el ruteo, ¿verdad? Con el ruteo, claro. Él viene con el ruteo. En la parte integradora. En la parte integradora, ahí está. ¿Me tienen que ayudar? Porque estas son notas que hice acá a la mano, ¿sí? ISOC que estuvo presente también desde el 92, detrás de Internet, o por lo menos fundada. Hubo gente de ISOC que hace muchos más años, antes de ISOC, que estaba detrás de toda esta infraestructura que hoy es Internet. Entonces, seguimos con el panel y le doy la palabra a Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Bueno, excelente la introducción. Muchas gracias. Y, bueno, ¿cómo seguiría el panel entonces? Nos iríamos rotando la palabra. Tenemos más o menos 10 minutos para hablar cada uno. Yo tengo, les adelanté o les comentaba algunas líneas temáticas, pero, por supuesto, son libres de introducir las modificaciones que quieran. Yo, este, me gustaría que cada uno describiera la importancia a su juicio que tiene el tipo de infraestructura que cada uno representa. ¿Cómo ven ustedes o cuál es la visión de ustedes sobre esta evolución que describió Tomás en los últimos 10 o 15 años? Y una mirada más hacia el futuro de cómo ven la evolución de Internet o qué tipo de infraestructura, cómo variará este concepto de infraestructura de acá, digamos, 10 años en el futuro. No sé si alguno quiere decir primero o me van a dejar la labor de seleccionar a alguien con el dedo primero. ¿No me preocupes con el más vitalito? ¿Sí? Bueno, mirá, allá hay alguien, hay un voluntario. Le cedo la palabra entonces a Ariel. No lo dije, pero sería bueno que quizás, si bien son todas personas muy famosas, que hagan una pequeña presentación de cada uno. Bueno, yo soy Ariel Greiser, presidente de Cabase Argentina y además este presidente de Lucky X. Y fui y soy operador ISP además en mi actividad privada desde 1989 en Argentina. Yo pedí la palabra porque quería empezar la discusión para sacar la palabra crítica. Yo critico la palabra crítica. No quiero que hablemos de infraestructura crítica. No hay infraestructura crítica. Hay infraestructura importante. Hay infraestructura necesaria. No hay infraestructura crítica. Y si bien esta es mi posición personal y entiendo que en todos los que estamos acá tenemos distintas visiones poniéndome el sombrero de comunidad técnica y de la comunidad comercial y de operadores creo que definir la palabra crítica pone en riesgo muchas cosas. pero no el servicio no la red entonces quiero empezar el debate con mis compañeros de panel diciendo saquemos la palabra crítica y hablemos de infraestructura necesaria hablemos de infraestructura importante nosotros en la Argentina en 1997 fundamos lo que nosotros llamamos el NAP el Network Access Point hoy durante todos estos años la evolución nos hizo cambiar y si bien seguimos llamando NAPS lo que nosotros hoy desarrollamos son puntos de intercambio de tráfico o IXPs y un punto de intercambio de tráfico es una facilidad de la red solamente no es más que eso es un punto donde al menos tres sistemas autónomos están interconectados e intercambian tráfico nada más ¿sí? entonces la evolución contestando parte de la primer pregunta que planteaba Carlos para mí es importante entender que en los 90 tuvimos que definir puntos de acceso a la red esos eran los NAPS Network Access Point hoy las compañías tienen los propios operadores tienen esos puntos lo que entre operadores armamos son puntos de interconexión y acuerdos de piding ¿sí? los acuerdos de piding son lo que están cambiando a través de los puntos de intercambio de tráfico el sentido y el volumen del tráfico de internet en nuestra región a pesar de eso todavía más del 60% del tráfico de nuestra región sale de nuestra región y eso es parte del desafío que tenemos para contestar también otra de las preguntas que planteaba Carlos y si vemos la cantidad de sistemas autónomos ASN que hay en nuestra región liderada claramente por Brasil vemos que ahí todavía tenemos uno de los puntos de evolución necesarios para hacer porque cuanto más operadores de redes y entendiendo por sistema autónomo a un sistema independiente ¿sí? en el cual digamos podamos podamos contar con operadores independientes si bien más de un operador puede tener más de un sistema autónomo por lo menos en los puntos de intercambio de tráfico lo que reconocemos son sistemas autónomos lo que nosotros necesitamos entender en la evolución que está planteada por lo menos en nuestra región en este momento es que hace falta que haya más redes autónomas si bien el esquema de tránsito IP o de tránsito como mencionaba recién fue lo que usamos al principio y siempre cuento la historia que en Argentina pagamos 40 mil dólares mensuales por un enlace de 64K en 1995 ¿sí? a lo que vale hoy un enlace de un mega promedio mayorista en 20 dólares a un ISP del interior del país de Argentina o un poquitito más digamos ha evolucionado muchísimo y obviamente ha evolucionado también el tráfico y hemos aprendido a rutear y a interconectarnos para aprovechar la mayor cantidad de estructura e infraestructura que se fue desarrollando más fibra óptica submarina más fibra óptica entre países que ha permitido que no sea el 100% del tráfico el que salga de nuestra región sino que vayamos generando cada vez ese número más chico hoy todavía creo que es muy grande aunque si se cortan las fibras que unen a nuestros países con el resto quizá los calles que tenemos instalados en nuestras EDN nos permitan seguir funcionando por unos días o por lo menos con contenido callado no con la renovación pero ese es uno de los desafíos que tenemos tenemos que tirar infraestructura hacia más destinos para tener la garantía de que podamos mejorar nuestra interconexión pero volviendo al punto del inicio todas esas son importantes necesarias no críticas y las razones por las cuales digo no críticas tienen que ver con marcos regulatorios con el entendimiento en cada país de la palabra crítica de forma distinta con el entendimiento de los operadores tier 1 tier 2 de lo que significa crítica de la modificación que se está haciendo en el estatus en cada país de nuestra región sobre el desarrollo de nuevos puntos de intercambio de tráfico y sobre la nueva regulación si queremos ponerlo de alguna manera que está impulsando el desarrollo de la banda ancha en toda nuestra región con programas de desarrollo de infraestructura nacionales y privadas y en algunos casos mixtas con lo cual me parece que tenemos que entender que el desarrollo desde aquellos NAPs originales a los puntos de intercambio de tráfico hoy donde no solamente hay operadores de telecomunicaciones o proveedores de internet o ISP sino que hay content delivery networks gobiernos universidades otro tipo de participantes nosotros dentro de la comunidad de los IXP hablamos de que en un IXP hay participantes o miembros que son todos aquellos que tienen un número autónomo y que quieren interconectarse y no importa si es una empresa de telecomunicaciones si es dueño de una fibra óptica o si básicamente es dueño de un contenido y creo que esto es uno de los puntos de evolución a los cuales hemos llevado la situación en los últimos por lo menos cinco años desde el punto de partida cuando hablábamos de los NAPs ¿qué desafíos nos quedan y qué qué cosas creo que pasan para el futuro bueno es encontrar nuevos modelos por el cual tengamos cada vez más tráfico en nuestra región con la posibilidad de generar nuevas aplicaciones y nuevos emprendimientos los puntos de intercambio de tráfico han logrado disponibilidad de ancho de banda disponibilidad mayorista que en muchos casos ha sido el impedimento de muchas regiones para el desarrollo cuando se abre un punto de intercambio de tráfico en una ciudad en un país en una región lo primero que aparece es la disponibilidad luego viene como consecuencia una reducción en los costos que ese ancho de banda mayorista produce pero lo primero es la disponibilidad la disponibilidad en cuanto a cantidad y en cuanto a baja latencia y eso permite igualar regiones la baja latencia permite que un desarrollador de una pequeña aplicación o de un generador de contenido se sienta en la igualdad de condiciones con otro en otro extremo del mundo porque accede a internet con la misma calidad y a la misma velocidad o similares entonces los desafíos que se nos están planteando es lograr mayor contenido en nuestras redes pero contenido nuestro contenido local para que se invierta el vector ese de tráfico y más conectividad intrarregional y más conectividad con otras regiones para no tener dependencia de alguna manera de pocas fibras aunque en este momento hay varias en construcción en nuestra región todavía y más hablando al sur no tanto en el Caribe hay poca cantidad de fibras que unen nuestros países y este para mí es uno de los desafíos sobre infraestructura a los cuales tenemos que trabajar y quizás plantear también el modelo de sostenibilidad en el tiempo de estos puntos de intercambio de tráfico y de estas fibras para que cada vez haya más porque coincido con que los cargios y los dueños de la infraestructura tienen que monetizarla y hacerla sustentable con lo cual me parece un punto importante en la discusión encontrar los modelos de estos puntos de intercambio de tráfico y los modelos del despliegue de redes nacionales o de redes privadas que sean sustentables en el tiempo y operables con calidad y vuelvo a dejar planteado mi punto para discusiones hablemos de infraestructuras necesarias y no de críticas bien excelente Ariel muchas gracias y veo que acá el amigo Santoyo está pidiendo la palabra para irse a punto bueno muchas gracias mi nombre es Eduardo Santoyo soy el gerente de Punto Co Internet y presidente de la asociación latinoamericana del Caribe de administradores de nombre de dominio del código territorial bueno en esta oportunidad desafortunadamente tengo que no estar muy de acuerdo con algunos de los planteamientos que hace mi buen amigo Ariel en principio creo que la evolución y el desarrollo de internet una conectividad que ya alcanza a 3 billones de personas en el planeta en donde ya muchos de nosotros casi que no coincidimos alguna vida cotidiana sin el uso de la herramienta de internet para muchas de nuestras actividades tanto individualmente como a nivel social a nivel gubernamental y a nivel global en general o sea el ejercicio del comercio cada vez más confía del uso de internet para el desarrollo de su gestión el ejercicio de la actividad política de gobierno confía cada vez más en que tiene internet para el desarrollo de su gestión y así muchas otras de las actividades humanas han venido generando una dependencia en esta red que está constituida de infraestructuras importantes en eso sí coincido fuertemente con con Ariel hay una sin número de infraestructuras importantes para que esto funcione y para que funcione bien pero a mi modo de ver algo que puede tener la capacidad de generar incidencia por su mal funcionamiento o su disfunción ante un gran número de personas se vuelve crítico se vuelve crítico porque puede tener un nivel de afectación tremendamente importante para la actividad humana o la actividad de una economía o la actividad de un país y desde esa perspectiva sí creo que vale la pena mirar qué elementos de la infraestructura general de internet se vuelven críticos porque su funcionamiento inadecuado o su disfuncionamiento puede causar ese daño a un gran número de personas que pudieran tener otras alternativas tal vez pero que hoy en día han optado por confiar en infraestructura disponible en internet hay algunos elementos por ejemplo que llaman a mi la atención en eso bueno yo trabajo en el tema de nombres de dominio en Colombia todas las oficinas gubernamentales usan el GOFCO casi el 80% de la industria tiene el CONCO qué pasaría si el GOFCO o el CONCO no funciona debidamente muy seguramente hay una preocupación de nuestra parte por supuesto como somos responsables de la administración pero debe corresponder a muchos otros mirar también de que eso funcione bien porque el indebido o inadecuado funcionamiento de eso pudiera tener una afectación muy grande a la economía nacional a la vida política nacional y eso lo vuelve crítico lo vuelve crítico desde el punto de vista de mirar el normal funcionamiento de la sociedad pero también lo vuelve crítico el mirar por ejemplo la forma en cuando puede ser usada para actividad inadecuada con el uso de herramienta de tipo criminal entonces justifica y así lo ha considerado varias de las legislaciones nacionales en el planeta la tipificación de infraestructuras críticas no solo asociadas a internet lo son los puertos lo son las carreteras lo son las redes de transmisión eléctrica en general los países las economías las sociedades tienen que ir identificando qué de lo que está funcionando para que la sociedad funcione en su disfuncionamiento o en su mal funcionamiento puede generar una afectación muy grande a la comunidad global creo que en internet hay varios de esos elementos y por eso me parece bien interesante esta discusión y no alejarnos del concepto de que algunos de ellos pueden tener la connotación de críticos porque el hecho de que ellos no funcionen pueden afectar fuertemente a una comunidad si los puntos de intercambio de tráfico pero qué pasa cuando hay uno solo y cuando es un solo punto de intercambio de tráfico y de alguna manera a veces las organizaciones y personas de la comunidad en donde está este punto de intercambio de tráfico confían en que se canalice el tráfico a través de este punto de intercambio y dejan de llegar directamente a redes internacionales para priorizar su tráfico solo por este punto de intercambio ¿se volvería crítico? tal vez sí a pesar de que hubiera alternativas para usarlos por otros mecanismos pero bien mi invitación es a considerar que el nivel de uso de internet por parte de la comunidad general en el mundo el nivel y la variedad de componentes que tiene como bien describía Tomás cierto al principio la prestación de los servicios y en general el contenido y el desarrollo de internet que es una gran cantidad de cosas pero el nivel de afectación y la posible afectación que pueda causar un mal funcionamiento de alguno de estos componentes en afectación a un gran número de personas nos obliga a pensar que puede parte de esto ser crítico desde esa perspectiva por ejemplo nosotros en Colombia y comparto con ello la experiencia hemos desde casi el inicio de nuestras gestiones como en la responsabilidad de la administración del dominio punto co trabajado muy conjuntamente muy de mano con las organizaciones del gobierno colombiano que analizan las infraestructuras críticas en general todas y allí claramente hemos coincidido con algunos de nuestros compañeros de mesas de estas mesas en coincidir que en efecto el CCC TLD es parte de estas infraestructuras críticas en Colombia la afectación de este de este CSTLD podría llegar a causar un gran daño a la economía colombiana y el ejercicio de la actividad política en Colombia y desde esa perspectiva nos corresponde la obligación de ayudar a cuidarlo por ahora dejo este como punto de continuación en el diálogo y la reflexión gracias Carlos muchísimas gracias Eduardo quien quisiera seguir Milton vamos a alternar aquí un sí o no uno sí uno no exactamente adelante Milton yo tengo la misma posición de Ariel que decir que hay que dejar de utilizar la palabra crítica y voy por aquí mis exposiciones entonces solo pegando el gancho de la definición de lo que es crítico para el Brasil una infraestructura crítica cuando interrumpida o parcialmente destruida por ahí afeta vamos así de forma la sociedad afecta el ambiente afecta la economía afecta las relaciones internacionales y también la parte de seguridad entonces una infraestructura crítica cuando digamos provoca este tipo de situación el Brasil acaba considerando como siendo crítica entonces si se pegar el caso del Internet Exchange Point estaba conversando con el pessoal de Amsterdán y el pessoal me relató que fue discutido amplamente y llegaron a conclusión que el AMSX no es infraestructura crítica entonces son posiciones que reforcen exactamente que el Ariel está hablando y también es lo que nos 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 montamos los puntos de tráfico que hoy están acima de 1 Terabit por segundo nos recomendamos a los participantes que tuvieran otro camino para transitar para la Internet além do Internet Exchange Point o Internet Exchange Point cuando cae o provedor de acesso tem otras opciones de caminho para poder llegar até o seu destino então acaba deixando ser crítico na parte de servidores DNS a gente fez todo um trabalho de colocar servidores saízes e servidores saízes que a gente tem 14 instalados em pontos de troca de tráfego e a gente tem um total de uns 17 no Brasil isso é mais para digamos assim tentar mostrar como que foi dito pelo Oscar Robler que a gente quer uma Internet estável queremos uma Internet segura queremos uma Internet aberta então é nesse sentido aí que a gente acabou colocando essa infraestrutura DNS e essa infraestrutura DNS quer dizer que ela só vai sofrer alguma coisa muito danosa ao país se ela é a infraestrutura de telecomunicações que no caso do Brasil é considerado crítica falhar então enquanto não acontecer isso toda a Internet ela continua operando de maneira buena aí é la parte de CDN la parte de CDN es una solução que a gente lá no Brasil fomos acho que um dos primeiros a aceitar CDNs dentro da nossa infraestrutura quando trabalhava na rede acadêmica junto com o professor Glaser quando a nossa rede estava saturada a gente só tinha algum alívio às seis horas da manhã durante todo o período ficava saturado chapado uma empresa de CDN colocou o CDN que nos aliviou um pouco isso foi antes do cabo submarino que a Embratel lançou e naquela época a gente tinha 12 megabits quando a Embratel no caso instalou cabos submarinos já no dia seguinte estávamos com 60 megabits por segundo só para ver o quanto estávamos estrangulados e toda a comunidade continuava operando isso ok então a CDN ela é uma solução para poder resolver o problema de gargalos aí evoluiu também para poder diminuir a latência evoluiu para poder resolver o problema da parte de vídeo evoluiu para poder resolvê-lo o problema de segurança que tem um ataque de DDoS pode ser mitigado também através de CDN então são estruturas que servem para poder dar uma segurança entendeu mas se não tiver o conteúdo vai ser buscado lá fora tem outras alternativas de rota para poder pegar esse mesmo conteúdo obviamente quer dizer que o usuário final vai ter percepção de qualidade ok mas se a rede estiver montada com grande capacidade muito provavelmente nem isso o usuário dará sentido então temos o caso lá em Brasil de grandes redes que não usam CDN na sua rede ok então não tem não tem por que também considerar CDN como infraestrutura crítica então são exemplos aí que a gente acaba dando e também vamos dizer assim se uma rede fizer bem o seu trabalho você vai ter uma rede bastante estável bastante confiável então é nesse sentido que que eu coloco a minha posição para poder sacar a palavra crítica quando a gente está abordando a infraestrutura crítica aqui no nosso painel bueno muchísimas gracias Milton esto é como las películas de prisioneros que uno tiene que ir del paso adelante así que van quedando por ahora solo dos no sé vos sigo yo si querés porque el tema que me toca tiene que ver con la infraestructura de ruteo que es infraestructura crítica pero tiene la ventaja de que no puede ser regulada entonces presentate ah perdón mi nombre es cristian no flert y trabajo para internet society como dijo tomás una organización de hace 20 años que fue creada por los pioneros de internet que son un poco los responsables de estas cosas de ruteo que voy a hablar y de algunos de los problemas que tenemos pero decía que en el caso de la infraestructura de ruteo uno no corre riesgo en llamarla crítica o fundamental o importante porque es una infraestructura más lógica que física si bien son los routers los que componen la infraestructura de ruteo lo más importante y lo que más afecta a la estabilidad de internet son las configuraciones y las configuraciones las hacen las personas y sobre eso no se puede regular porque uno no puede forzar a hacer un buen trabajo no se pueden poner reglas para hacer eso correctamente entonces hay menos riesgo en decir que la infraestructura de ruteo es fundamental crítica o necesaria para el servicio de internet y cuáles son los problemas o los desafíos que tiene la infraestructura de ruteo en la internet actual el ruteo es necesario porque internet es la interconexión de redes todos o muchos acá son sistemas autónomos quienes son sistemas autónomos en esta sala que levanten la mano quienes tienen un sistema autónomo muchos más de la mitad de la sala tiene su red su sistema autónomo y para interconectarse con el resto de internet utilizan protocolos de ruteo especialmente hacia afuera el BGP que usamos entre sistemas autónomos es el que más afecta la estabilidad de internet y ese protocolo de ruteo que fue creado por los o fue creado hace mucho tiempo cuando internet era más un experimento que un servicio crítico como es ahora porque si coincidimos que internet es un servicio crítico actualmente más allá de que cosas son críticas para el servicio de internet que internet funciona aunque bueno es un servicio sumamente importante y que la sociedad necesita y que todos necesitamos para casi para el 99% de las tareas que hacemos habitualmente pero inicialmente como decía fue un experimento y surgió la preocupación más grande era hacerlo funcional hacerlo escalable y no tanto la parte de seguridad y la parte de estabilidad de autenticación o preocuparse tanto por las vulnerabilidades BGP es un protocolo muy escalable pero que tiene algunas debilidades al momento de defenderse de ataques o de problemas de la propia configuración de los que operen esas redes ¿no? Cualquier responsable de un sistema autónomo puede cometer errores en la configuración que afectan pueden afectar a sus vecinos dejar sin servicio a sus vecinos dejar sin servicio a todo un país o a todos los que están interconectados tal vez a través de un punto de intercambio de tráfico o escala global ¿no? Hay ejemplos de gente que ha cometido errores de configuración que afectaron al internet global algunos servicios puntuales o algunas redes completas entonces está claro que tener un ruteo estable es fundamental para el servicio de internet pero bueno como decía como los protocolos de ruteo conservan ese espíritu fundacional no hay intrínsecamente no hay como parte de los estándares que usamos en el ruteo de internet una protección y debemos contar con recomendaciones mejores prácticas y una responsabilidad compartida llamamos y sobre eso es sobre lo que tenemos que trabajar existen algunos esfuerzos actualmente para mejorar esos protocolos que usamos en internet para hacerlo más estable en el caso de RPKI de BGPC existen algunos esfuerzos a nivel de desarrollo de estándares para complementar al BGP con herramientas que le permitan a los algoritmos de ruteo saber si ciertos anuncios o ciertos cambios en la red son correctos o no sin embargo a pesar de todos esos esfuerzos sigue siendo la configuración y la decisión de los operadores de los sistemas autónomos lo más importante para la estabilidad del ruteo entonces como complemento de esos esfuerzos en la modificación de los estándares creemos que es necesario crear conciencia para eso en Internet Society hay un programa que se llama MANNERS que tiene que ver con la implementación de las mejores prácticas para la configuración de ruteo y reconocer aquellos sistemas autónomos que hacen las cosas bien entonces no es solo una lista de recomendaciones para que se implementen en los sistemas autónomos sino además mostrar públicamente que esos operadores esos sistemas autónomos hacen correctamente las cosas como decía al comienzo estas recomendaciones tienen que ver con esta responsabilidad compartida y no hay manera de forzarlas ni siquiera con regulación ni siquiera a nivel no hay manera de imponer que alguien haga configuraciones correctas por ejemplo de DGP porque no hay una única forma de hacer las cosas y porque cada operador tiene sus necesidades entonces aquí sin miedo podríamos decir que la infraestructura de ruteo es crítica para el servicio de internet por lo menos sin miedo a que haya intentos de imponer cosas porque no hay cosas que se puedan imponer lo que sí es muy importante es que todos ustedes generen conciencia de su responsabilidad para la estabilidad del ruteo y estén atentos a iniciativas como MANRS para poder configurar correctamente y ser conscientes del impacto que puede tener en sus redes y en las redes a las que están conectados una mala configuración así que bueno ese era mi mensaje gracias Cristian y vamos con Arturo entonces que no sé de qué bando se irá a poner no sé porque estoy justo aquí en medio de hecho yo creo que por su seguridad soy el tie break aquí yo creo que por eso me cambió Cristian el lugar a mí me causa un poco de ruido la palabra crítica cuando la palabra crítica por un lado creo que está sobrevaluada entonces a veces decimos que todo es muy crítico y realmente no es tan crítico como hace rato estábamos mencionando este también tiene muchas connotaciones en la parte regulatoria entonces cuando le dices que algo es crítico estás abriendo la puerta para que se regulen y bueno el internet ha crecido ya nació ha crecido y ha evolucionado con un modelo multi stakeholder donde todo el mundo tiene opiniones tanto la comunidad técnica la comunidad la sociedad civil los gobiernos etcétera entonces cuando empiezas a hablar sobre crítico empiezas a invitar o abres la puerta para que se empiecen a regular las cosas y no es como el internet creció entonces es la parte que me causa ruido entonces no me gusta la palabra por eso coincido con Ariel y con Milton en ese sentido también bueno como dice el dicho si no está roto no lo arregles entonces cuando dices que es crítico estás invitando a que se arreglen cosas que a lo mejor no están rotas Christian dice que podemos hablar del ruteo que podemos decir que es crítico y no hay problema pero yo creo que en algunos casos puede ser peligroso ¿no? tenemos nuevas tecnologías como RPKI entonces una regulación te puede forzar a usarla o no usarla porque es parte del ruteo se está trabajando en BGPsec también que puede ser te van a forzar a usarlo o no usarlo pueden decir incluso BGP es un protocolo que tiene muchas muchas deficiencias hay fugas de rutas hay hijack etcétera entonces es un protocolo que no puedes usar porque es crítico y está mal entonces está prohibido usar BGP por ejemplo entonces yo no me atrevería a llamar al ruteo como crítico hablando de interconexión y de CDN creo que tampoco son críticas son infraestructuras importantes que te ayuden a optimizar la transferencia de datos y de información si te falla la CDN por ejemplo posiblemente se te saturen algunos enlaces pero quizás tengas el peering entonces tienes forma de interconectarte con otras redes tiene los puntos de intercambio de tráfico si llegan a fallar los puntos de intercambio de tráfico te llega a fallar el peering está el tránsito entonces tenemos una hemos hecho un buen trabajo de ingeniería incluso en el DNS que es una infraestructura muy importante es difícil que encontremos un solo punto de falla entonces realmente algo que hagamos y que el internet se caiga o sea decir el internet se cayó creo que al día de hoy es muy difícil encontrar solo cuando vas al banco claro pero entonces aquí entramos incluso a otro punto que es la jerarquía de la falla por ejemplo hablando del internet global creo que prácticamente es una infraestructura que hemos diseñado muy bien y es difícil que falle si nos vamos a niveles regionales bueno si fallan algunos enlaces si fallan algunos proveedores si falla un CCTLD o un TLD puede ser que tengamos un problema pero es un problema grande pero no es un problema que nos vamos a morir o que nos va a pasar algo muy 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 malo vamos a sufrir un poco pero vamos a sobrevivir igual en un país o igual en un ISP si un ISP se le caen todos los ruteadores se le caen todos los enlaces bueno va a tener un problema pero no es crítico como otras infraestructuras que podría yo pensar que si fallan hay un problema realmente muy muy severo entonces creo que la palabra crítica está un poco sobrevaluada tiene connotaciones en las partes regulatorias que no me gustan y yo no yo no llamaría a la CDN al ruteo como algo crítico es importante es necesario es importante que tomemos todos los mecanismos de ingeniería para poder proteger los protocolos y saber que tenemos formas de reaccionar en caso de fallas pero no me atrevería a ponerlos en la categoría de críticos por todas estas razones ¿no? ¿Se puede apelar? ¿Se puede apelar? ¿Cómo no? Gracias una rápida apelación al término de de que no se pueda definir crítico o no solo en función del temor a que sea regulado o no o sea no es por eso que pueda ser una infraestructura crítica o no es es crítica en la medida en que su mal funcionamiento o la falta de su funcionamiento pueda afectar a un número muy importante de personas en una sociedad eso será necesario revisarlo luego sobre quién debe analizar la las condiciones de operación de esta infraestructura para para procurar disminuir la vulnerabilidad de la afectación a esa sociedad de alguna manera no necesariamente vía reglamentaria pero sí pasa por iniciar en creer que internet por ejemplo es un recurso que se está convirtiendo crítico para el ejercicio de muchas de las actividades sociales y cuyo mal funcionamiento podría afectar algunas operaciones de la vida de la vida social y sobre entender esa importancia es decir despertar el interés de quienes hoy todavía si acaso no lo tienen que se despierten y no tengan que yo creo que ya muchos lo están teniendo por ejemplo en América Latina ya son varios los países que están empezando a tener dentro de su sector parlamentario comisiones encargadas de mirar los temas relacionados de internet bueno o malo a mí me parece bueno me parece que es importante que la sociedad completa empiece a estudiar y a trabajar y a involucrarse en el desarrollo del despliegue de esta herramienta que sigue siendo y cada vez está llamada a ser más parte constitutiva de las soluciones de gran parte de nuestras actividades humanas entonces creo que que no porque sea vulnerable la regulación o porque la regulación pueda afectar el estatus quo que no necesariamente tiene que dar si una regulación en esto deja de ser crítica a una infraestructura o sea yo creo que la infraestructura de per se debe tener esa connotación para despertar el interés en la responsabilidad de todas las personas que de alguna manera tienen el manejo de recursos críticos para su operación sino no quisiera no quisiera dejar solo a la unidad de lucha contra el terrorismo y la actividad criminal en términos cibernéticos por ejemplo de la organización de los estados americanos trabajando sola sin apoyo de la comunidad técnica en el análisis de cómo prevenir que haya ataques terroristas a través de internet cierto que afecten por ejemplo la infraestructura portuaria que ataquen la infraestructura de internet no es porque entonces sea mal que ellos estén esta semana también discutiendo en los estados unidos y en washington que hacer para mejorar los temas de ciberseguridad y mejorar las condiciones o disminuir la vulnerabilidad de las afectaciones a internet para que no se haga tanto daño a la sociedad pues no es malo es bueno y tenemos que prepararnos para eso tenemos que trabajar con ellos para que si hubiese alguna regulación ella contemple los elementos técnicos necesarios para que no afecte la operación debida de internet pero más lo mismo hacer solo una aclaración yo creo que la preocupación grande del panel es que colocar la etiqueta crítica a cualquier tipo de servicio de internet puede invitar la regulación y estoy convencido que todos en el panel coincidimos que regular partes de internet es un gran error mi posición es que en el mi posición era que en el tema de ruteo yo me sentía menos vulnerable ese riesgo porque creo que sería un error gigantesco poner una reglamentación que incluya la palabra BGP por ejemplo sería una cosa una locura entiendo la preocupación porque han ocurrido locuras muy grandes en temas regulatorios entonces acepto ese consejo no veo mucha diferencia en cambiarle la etiqueta de crítica fundamental o importante pero tal vez las personas que tienen más experiencia en temas regulatorios pueden aconsejarlo mejor sí considero que es fundamental que entre todos seamos responsables de lo que hacemos con nuestras redes y es no crítico llamémosle fundamental es súper necesario que seamos que estemos atentos a esas recomendaciones que implementemos las mejores prácticas y seamos conscientes que por más que nuestra red esté estable si está mal configurada es vulnerable entonces hagamos las cosas bien y mostrémoslo en este manifiesto escuchando atentamente las 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 fundamentaciones de cada uno de los dos bandos porque les cuento que no necesariamente el plan original de este panel era que se configurara en una batalla de bandos pero bueno es lo divertido de hacer las cosas así nos va llevando a lugares nuevos y parándome un poco como mirando el asunto desde afuera a decir verdad tanto por el sí como por el no me surgen me surgen dudas entonces una básica es si hoy le quitamos una de las etiquetas porque crítica digamos invitaría acciones que no queremos o que no nos parecen convenientes nos estamos poniendo en una posición donde nos vamos retrocediendo y qué pasa si el día de mañana a algún gobierno se le ocurre que la palabra importante es la que quiere regular o la palabra fundamental no hay ninguna garantía de que no lo vayan a hacer no es que la palabra crítica tiene alguna característica propia que vaya a impedir que eso pase esa es una de las dudas y la otra que me surge es hay hay una cosa que dijo Milton y después Arturo de alguna manera también le remarcó que me que me resonaron que efectivamente hay hay componentes de infraestructura que vistos individualmente no son demasiado críticos es decir una copia de un servidor raíz vista individualmente en sí misma no es crítica si se cae no pasa nada ahora lo que sí parece crítico es el concepto de tener copias de servidores raíz o sea el conjunto la masa de servidores de servidores de servidores raíz eso sí parece crítico que de alguna manera me quedé con el comentario de Arturo de hemos hecho un buen trabajo en ingeniería lo cual es cierto hay casi 400 copias de servidores raíz en el mundo con lo cual por más amenazas de Anonymous que hayan habido nunca pudieron hacer mucha cosa contra la capacidad de resolución de nombres de internet ahora ¿cómo se podría capturar ese concepto de en sí cada copia no es crítica pero sí es crítico el concepto de hacerlo y creo que lo mismo se aplica para todas las demás para las CDN para los XP en sí quizás un XP visto individualmente no es crítico pero sí el concepto de tenerlos porque son más resilientes ante las fallas pero es igual quizás estamos sobreestimando un poco la palabra crítica estamos un poco abusando un poco de ella quizás yo lo que quería yo coincido con mi amigo Eduardo en lo que él plantea de lo importante que ha resultado internet para la humanidad y para el conjunto de la sociedad y que yo por ejemplo una semana de año apago me apago y me desconecto de internet y lo hago religiosamente ¿sí? pero el resto del tiempo estoy conectado y no puedo vivir sin estar conectado ahora me parece que los fantasmas de los cuales estamos hablando de alguna manera para poner algún término distinto sobre la mesa tiene que ver con que no haya nadie que tenga la posibilidad de un día pagarnos o un día decirnos hagan las cosas de esta manera ¿sí? y en ese aspecto creo que como decía Arturo hemos construido durante todos estos años los mecanismos necesarios para que eso no pase entonces yo soy ingeniero y hago ejercicio ilegal de la abogacía desde hace muchos años porque he tenido que defenderme de esa manera entendiendo que finalmente las licencias para operar servicios que son en países regulados generan obligaciones que no tienen que ver con la funcionalidad básicamente de la red en completo que estamos hablando sino con obligaciones que van más allá entonces como estamos hablando de la infraestructura que hace funcionar aquello que estamos operando entre todos nosotros de alguna manera o interoperando entre todos nosotros de alguna manera yo digo que hay que promover ¿sí? digamos y a mí me gusta usar esa palabra la palabra promover promover el desarrollo de redes promover el desarrollo de infraestructura promover el desarrollo y todas aquellas palabras que abran esos o que traigan a la mesa esos fantasmas yo trato siempre de en este en esta negociación llevarlas a la palabra ok generemos una política que promueva el desarrollo de infraestructura generemos una política que promueva que haya mayor seguridad menos resiliencia que tengamos todo lo necesario para poder hacerlo gracias y precisamente creo que cada vez hay más fantasmas en el espacio y el despertar de estos fantasmas a la sensación de su responsabilidad por el bien común en el entendido de el internet la afectación o la penetración que tiene internet dentro de sus propias comunidades va a hacer que haya más y más fantasmas queriendo de alguna manera ejercer esa legítima desde mi perspectiva responsabilidad a veces no tienen la capacidad técnica de orientarla en debida forma y creo que la propuesta que haces de trabajar conjuntamente con ellos para que se encauce de la manera más proactiva es realmente relevante y muy importante lo que no podemos pretender es porque no llamemos esto de una u otra manera que estos fantasmas no se despierten estos fantasmas se tienen que despertar estos fantasmas tienen que formar parte del espacio vivo de discusión del desarrollo de la infraestructura de internet porque tienen la responsabilidad de hacerlo ya no corresponde solo a nosotros como comunidad técnica hacerlo internet tiene una capacidad de afectar la vida y la sociedad de manera que obliga que haya muchos otros actores incluidos fantasmas presentes gracias tenemos una nueva categoría de stakeholder excelente bien seguí por comentarios que me llegan por distintos medios electrónicos y algunos gestuales que hay preguntas en el salón por lo cual los invito a los que tengan preguntas comentarios a pasar a los micrófonos que están distribuidos en la sala justo justo que me hacía los gestos me estaba ignorando hola bueno Nicolás Antoñelo de Uruguay no es una pregunta es una opinión digamos un comentario voy a tratar de ser breve esta discusión empezó en la lista hace un tiempo y yo creo que creo varias cosas primero sobre la semántica del término digamos si tenemos que llamarle crítica si tenemos que llamarle necesaria si tenemos que llamarle muy necesaria yo la verdad después de toda la discusión en la lista y un poco lo que se los intercambios los intercambios que se están dando acá no me importa no me importa si se le llamamos crítico no me importa el nombre que le ponemos digamos yo participo hace un tiempo como decía Thomas tal vez no hace tanto como muchos de los que están acá pero y siempre se le llamó infraestructura crítica no es algo que surgió hace un año no es algo que surgió hace cinco años a nivel de de todos los foros siempre se existió este tema de infraestructura crítica con ese nombre digamos entonces por eso digo que el término no es lo importante para mí sobre sobre el fondo del tema si es crítica o no yo creo que sí yo creo que llamémosle crítica llamémosle muy necesaria yo creo que la economía de los de los de los operadores de red y desde el punto de vista de un operador de red cuando uno es decir yo puedo agarrar un coche y pintarle el vidrio de adelante de negro ¿verdad? y puedo decir el coche sigue funcionando técnicamente sigue funcionando todas sus funcionalidades pero sirve para algo no, no sirve para nada alguien muy nerd podría decir no, no podés bajar la ventanilla sacar la cabeza por la ventanilla y seguir conduciendo sí, bueno o sea eso es un más un walk around que que una una realidad digamos y creo que en internet temas como el DNS por ejemplo temas como sí creo que las CDN son este infraestructura muy necesaria por llamarlo de alguna manera sí creo que el DNS es infraestructura muy necesaria porque si bien es cierto que hay chiquiscientas mil este como decimos en Uruguay copias de de servidores DNS por ahí en realidad yo no tengo que bajar las N copias que hay por ahí lo que tengo que hacer es afectar una de las 13 este semillitas ahí de eso para que para que ese problema se propague a todas las copias de ese de ese que estoy afectando entonces no es tan tan este o sea se vuelve más relativo eso de la cantidad de copias hacia la resiliencia de la utilización pero no afecta desde mi punto de vista el hecho no hace menos crítico permítame usar la palabra crítico no hace menos crítico al DNS si yo tengo mil copias de DNS el DNS sigue siendo igual de crítico porque afecto el raíz original de todos esos y ya está porque todos sabemos que yo puedo hostear una copia pero no manejo esa copia digamos entonces una cosa es la resiliencia y la utilización y otra cosa es la criticidad del sistema digamos CDN algo cuando trabajaba en en ese tema dentro de un operador este pasó que fue lo siguiente empezamos a instalar CDNs CDNs de 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 distintos operadores de distintos proveedores de contenido ¿si? de distintos proveedores de servicio este porque hay CDNs para descargar sistemas operativos de gente que fabrica sistemas operativos de empresas que fabrica sistemas operativos hay CDNs para descargar videos yo empiezo a instalar esas CDNs en mi en mi red ¿si? y en algún momento porque después de todo son empresas ¿si? yo empiezo a hacer un balance y digo bueno ya no necesito tanto ancho de banda internacional porque si yo pretendo tener todo el ancho de banda internacional que necesito toda la interconexión que necesito por si se me caen todas mis CDNs probablemente desde el punto de vista técnico tenga mucha ventaja tener la CDNs pero desde el punto de vista económico y del operador no tiene ninguna ¿si? es una duplicación y un gasto monstruoso innecesario digamos entonces ¿qué pasa cuando empiezan a caer esas CDNs? bueno ¿es infraestructura crítica o no? yo creo que si interconexión punto de intercambio de tráfico empiezo a interconectar con punto de intercambio de tráfico ¿por qué? porque es lindo conectarse a punto de intercambio de tráfico no porque tiene una ventaja para el operador desde varios puntos de vista muchos técnicos y muchos económicos ahora si yo estoy conectado a un punto de intercambio de tráfico grande regional que además es escaso es un recurso escaso porque no hay muchos puntos de intercambio de tráfico por lo menos grandes y consolidados en nuestra región a los que estemos todos conectados ¿si? por zonas digamos y ese punto de intercambio de tráfico deja de funcionar lo mismo es lo mismo que la CDN yo parte de mi economía como operador la puse ahí en esa apuesta a esa interconexión entonces y hay que hablar de la afectación de mis clientes ¿no? o sea mis clientes lo perciben incluso antes que yo ¿no? entonces también eso yo creo que es crítico ¿como? tenés más a redondear y volver y volver rotar el stack ¿eh? bien estoy igual en la misma línea que el panel digamos ¿no? no te vayas rotate el stack así entonces para redondear un poco y rotar el stack como pide Carlos yo me acuerdo que en el 2012 ISOC hizo un evento en Suiza en ocasión de los 20 años de la Internet Society y Binsurf uno de los padres de Internet uno de los padres de ISOC hizo un comentario que a mí me quedó un poco sonando hasta ahora ¿no? incluso que fue que Internet creció porque poca gente le hizo caso o sea poca gente lo monitoreó o lo siguió ¿no? y yo creo que eso hoy cambió yo no creo en los fantasmas yo creo que no son fantasmas yo creo que es una realidad existen ¿sí? el pretender que son fantasmas lo único que hace es tirar para adelante el problema digamos entonces creo que el tema de la regulación no es malo porque la regulación sea mala sino que no es necesaria en este caso y está en nosotros el tratar de hacer eso y de que se entienda que aún o por lo menos aún no es necesaria regulación sobre todos estos temas sino que técnicamente y operativamente y políticamente en lo que es la comunidad de Internet se pueda resolver esa es mi opinión gracias puedo argumentar usted está hablando estrictamente de la red de la Antel la Antel recientemente está en un consórcio de cabos submarinos todo este problema que usted dice que reduz la economía que va a traer reducción de costos que eso sabemos que ocurre pero con este cabos submarinos probablemente la Antel resolva este problema de banda mas só argumentando un poco más que cuando a gente fez una enquete sobre punto de troca de tráfego el mayor beneficio que fue citado para los participantes fue calidad no fue ni reducción de costos calidad es el punto principal no fue reducción de costos y además tuvimos incidentes con Google que Google no momento que estaba con su CDN en Sao Paulo y tenía también CDN instalado en Argentina que toda la parte cuando fallaba la estructura de Sao Paulo pegaba de Argentina solo que tenía que dar una vuelta enorme Google ahora instaló CDN en el Rio de Janeiro hoy falla pega en el Rio de Janeiro queda mucho mejor entonces creo que soluciones hay bastante creo que cada uno está haciendo su papel y eso es importante para que la calidad sea la mejor posible dentro de la región Manuel Crich gracias Milton les pido que dejemos hablar al salón y después podemos responder todas las o argumentar todo lo que lo que nos parezca conveniente hola Gerardo Arrada de la CNIC tengo una pregunta antes quiero dar un poco de contexto me parece que dentro del grupo de los de no me gusta la palabra crítica hay dos grupos me parece que Ariel y un poco Arturo no le gusta la palabra crítica porque quieren escapar de algún tipo de regulación que sabemos que es mala pero lo llaman de otra forma necesaria muy necesaria muy importante en definitiva son sinónimos de la palabra para escapar del tema regulatorio en cambio Milton y un poco Arturo también minimizan la importancia de algunos de estos temas considerándolos no importantes entonces mi pregunta específicamente para Ariel tiene que ver con lo siguiente si los puntos de intercambio de tráfico de Argentina fallaran le parece que eso sería crítico o no se hubieran afectado los proveedores de internet en Argentina de forma económica social etcétera en contraposición a lo que plantea Arturo y Milton que están desde el mismo lado pero me parece que del lado es encontrado al igual que como comentaba Milton desde Cabasec donde operamos los puntos de intercambio de tráfico en la Argentina obligamos a todos los participantes a que tengan más de otro enlace para que el enlace del punto de intercambio de tráfico sea uno más y que nos ha pasado en la Argentina tenemos algunos problemas de infraestructura por ejemplo eléctrica que algunos puntos de intercambio de tráfico han dejado de funcionar 12 horas 16 horas y los operadores han seguido dando servicio a sus clientes quizás no con la misma calidad porque coincido también con Milton como lo dije al principio la disponibilidad hacia la calidad y entonces algún operador que tenía quizás mayor dependencia pero no única dependencia haya visto una merma en su calidad pero en ningún momento dejaron de prestar servicio ni de funcionar y hemos pasado por esto el verano pasado por ejemplo donde hemos tenido muchas muchas problemas de infraestructura eléctrica en la República Argentina y donde los grupos electrógenos no aguantaron o las UPS no arrancaron y no switcharon adecuadamente y problemas técnicos que más de uno pueda entender y conocer pero ningún operador dejó de prestar servicio y me parece que entendiendo que cuando uno hace un acuerdo de PIRIN y va a un punto de intercambio de tráfico como una alternativa de mejora no se está suicidando está mejorando está llevando un camino hacia la mejora con lo cual no deja de hacer todo lo demás y sigue haciéndolo y tiene una mejor forma si querés hasta de negociación con sus otros acuerdos de PIRIN o de tránsito que tiene con lo cual creo que o por lo menos digo lo que pasó y lo que entiendo es eso gracias buenas saludos mi nombre es Isaías Mercado de República Dominicana en el sector privado Carnet y bueno muchas gracias a todos los panelistas sus presentaciones han sido muy interesantes han dejado un mar de temas sobre la mesa hay un tema esencial que sacó en sus primeras palabras el señor Eduardo Santoyo comentó un poco el tema de los IXP nosotros por ejemplo en nuestro país hemos recibido charlas el señor Harris ha estado por allá por ejemplo conocemos mucho de la experiencia de Argentina en cuanto a los beneficios que ofrece los IXP en nuestro país tenemos la de las Américas que aparecen algunos textos como IXP pero que lo sea o no es otro tema pero el punto es que hay un elemento del tema de los IXP que a mí me parece que ha sido dejado un poquito de lado no de lado porque se haya dejado de lado expresamente es que yo no encuentro información al respecto o sea hay una situación con los IXP que me parece que está un poco dentro de las palabras del señor Eduardo Santoyo que tiene que ver con el contenido entonces ese conocimiento técnico de la comunidad técnica y también del usuario final hacia el entendimiento de los IXP como resultado digamos a los clientes finales no es entendido me explico concretamente o sea en el caso específico de los contenidos nosotros nos encontramos por ejemplo con Argentina que es un país hermoso bello y tiene además mucho IXP donde una consulta específica digamos en Google me arroja una cantidad de resultados entonces cuando yo me traslado a mi país donde no tenemos un gran desarrollo de IXP pero donde desearíamos porque abaratan los costos y además benefician el desarrollo de las telecomunicaciones yo tengo un resultado mucho mayor o sea esto significa que el manejo de los contenidos como se ve de parte de los IXP por un tema de software por un tema de manejo de contenido no está llegando en su totalidad entonces este tema me levantó un poco la conciencia en el sentido de que como nosotros hacemos que los IXP continúen su desarrollo y su mecanismo de crecimiento incluyendo Argentina y otros demás países pero como entonces ese intercambio de tráfico que manejan para el tema de los costos y todo aquello impacta entonces al usuario final o sea en términos concretos si yo hago una búsqueda en Google en Argentina y hago una búsqueda en otro país yo espero tener los mismos resultados o al menos parecidos entonces este tema tan con una con un una cantidad de resultados tan dispares hace que un usuario digamos en Argentina buscando un tema específico digamos técnico para resolver una situación específica no lo encuentre mientras que si lo hace la consulta en otro país si lo encuentre entonces cuando yo tengo la misma búsqueda y veo esta diferencia de mis resultados de Google digamos que en Argentina yo tengo diez mil de resultados en otro país tengo veinticinco mil del mismo del mismo término de búsqueda entonces eso es algo demasiado alto en su diferenciación con lo cual el usuario técnico o de la comunidad cuando está buscando un tema para resolver una situación específica de su día a día entonces no lo encuentra entonces eso eso yo pienso que hay que introducirlo como tema para digamos buscar información si es un tema de software si es un tema de implementación en qué punto los puntos de intercambio de tráfico digo digo los puntos de intercambio de tráfico por decir algo pero a larga no sé si son responsables o no de eso entonces por qué tenemos digamos esa situación y cómo podemos mejorarla también la presentación de Cristian de las plantillas de BGP que conseguir un poco más de información Cristian mencionó que existen plantillas de verificación de la implementación de BGP aunque yo he navegado en esa página que dice Cristian yo no la he encontrado la MARS y eso o sea que sería oportuno como publicar mejor eso de buena práctica y darle continuidad muchas gracias Alejandro solamente para claridad realmente bueno quizás no es claro para el compañero que habló antes pero realmente no tiene que ver nada con este conectado ni XP el hecho de los resultados que arroje Google sencillamente es Google tiene una regionalización por cada país por cada lugar que trata de entregar los resultados más relevantes a cada uno de los mercados y no tiene que ver absolutamente nada con dónde estás conectado sino básicamente dónde estás ubicado y Google tratando de darte los mejores resultados más relevantes de hecho para mucha gente es preferible que le arroje menos resultados pero más relevantes que le arroje un montón en que toque buscar entonces no tiene que ver nada con el tema de XP para que no haya ninguna confusión en ese asunto en cuanto a la discusión creo que es muy interesante los puntos de vista porque creo que todos coinciden en algunos puntos aunque lo llamemos de formas diferentes dentro de internet para nuestra vida hoy en día es muy esencial yo diría que no crítico porque realmente morirse por falta de internet pues ya hay algunas fobias y algunas adicciones que podrían hacer que alguien muriera de síndrome de abstinencia por falta de internet pero realmente para la vida de una persona internet es bastante importante pero no crítico ahora hablando acerca del sistema como tal obviamente es importante para todos nosotros y más los que trabajamos en esta comunidad el punto es en cuanto yendo al punto que tocó Santoyo yo personalmente mi temor con el tema de la regulación no es que la regulación en sí sea mala porque a veces cuando el mercado mismo no responde a una situación la regulación se hace necesaria porque la regulación tiene que llegar cuando el mercado no resuelve una situación que debería resolverse internet en la mayoría de las cuales no ha sido el caso internet ha crecido y ha evolucionado y ha llegado sin necesidad de que haya intervención y el problema de cuando el gobierno interviene específicamente en un asunto regulándolo es que se pierde el esquema botonado porque cuando aparece una regulación de un tema ya no hay nadie más que participe solamente es el gobierno el que decide una cosa y pocas veces hay verdadera participación de la comunidad técnica verdadera participación de la sociedad civil ese es el miedo digamos con el tema porque no es que esté mal regular a veces regular es necesario cuando realmente un mercado no responde cuando un asunto no está funcionando si está funcionando como dijo Arturo no lo toque entonces ese es el punto acerca de los temas de algo acerca de que es crítico o no y en cuanto al hecho de que los gobiernos deban participar en la discusión justamente internet está construida como un multi-stakeholder y justamente los gobiernos son parte de ese mecanismo donde deben participar y está el lugar para que participen pero cuando solamente se toma el atajo por decirlo así existe el peligro de que no se involucren todos los conceptos ese es el punto que quería dejar claro muy buenas buenos días para todos mi nombre es Gonzalo Romero y yo soy el director de seguridad de la información del dominio colombiano yo quiero digamos lejos de discrepar o de contribuir con una discusión que se viene abriendo sobre el tema de la criticidad o de la infraestructura crítica nosotros queremos compartir como colombianos lo que hemos venido trabajando durante dos años para tratar de establecer el concepto de criticidad yo quiero leer aquí unos términos muy básicos para que yo creo que nos pueden servir a todos los que estamos acá para comprender un poco más de lo que estamos hablando hay un concepto que es la base del trabajo de nosotros en Colombia es una cosa que se llaman los servicios esenciales dice así el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas la salud la educación la seguridad el bienestar social y económico de una comunidad y el eficaz funcionamiento de las instituciones del estado y las administraciones públicas no es solamente un ejercicio que se ha hecho en Colombia sino en muchos países del mundo el concepto de infraestructura crítica dice son las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable por lo que su perturbación o destrucción o afectación tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales que se acaban de definir ahora la idea es tratar de definir la criticidad y lo hemos desarrollado de la siguiente forma y es simplemente hablar de criterios horizontales de criticidad que son criterios únicos que cada país debe desarrollar según su problemática para determinar si una infraestructura estratégica es considerada crítica o no las tres variables de criticidad que se han adaptado en las mejores prácticas en el mundo entero son tres una la criticidad desde el punto de vista económico que es la afectación de acuerdo con un porcentaje del producto interno bruto otro es la afectación a vidas humanas que puede determinarse cada país tiene un modelo o un esquema de cuántas personas pueden ser afectadas en miles de personas y la tercera es el impacto medioambiental que puede desarrollarse alrededor de una infraestructura crítica eso es como lo que yo quería compartir para todos de tal manera que pudiéramos establecer un poco más y entender un poco más de lo que se está hablando con infraestructura crítica muchas gracias ¿qué tal? buenos días Javier Salazar de México yo lo veo de una manera a lo mejor más simplista infraestructura crítica es la que cuando falla causa una crisis y al final de cuentas esto se contextualiza porque puede haber una infraestructura crítica a nivel global a nivel nacional a nivel regional e incluso a nivel personal digo si yo me dedico a hacer trading en línea pues el internet mi conexión es crítica ahora crítica desde el punto de vista de la singularidad es decir si yo solo tengo uno de algo y eso lo necesito para algo que es importante para mí se vuelve crítico si yo solo tengo una conexión de internet y la uso para divertirme y eso no es tan relevante bueno pues no es crítica si la uso para trabajar y mi trabajo para mí es crítico porque resulta que solo tengo uno pues buscaré tener alguna otra alternativa a mí lo que me preocuparía en todo caso es una concentración en cuanto a que tengamos uno de cada cosa mencionaba Nicolás el tema de los DNS raíz bueno tenemos copias pero que es lo que estamos copiando estamos copiando el servidor el hardware la conexión tenemos varias pero ciertamente el archivo sigue siendo uno entonces eso es algo que es definitivamente crítico importante fundamental el sinónimo que queramos utilizar pero al final de día lo que tenemos que encontrar es cuáles son esos recursos elementos servicios singulares que solo existe uno y cuya ausencia nos afecta en los diferentes ámbitos y se me ocurren varios ejemplos a lo mejor en la época como dice de los que tenemos ya algunos años pues había varios buscadores para mí ahorita el buscador de google es crítico porque ya no existe yahoo ni altavista ni los que solíamos utilizar y bueno el bing nunca va a terminar de convencerme entonces para mí es un servicio crítico independientemente que corran 7 mil servidores porque si el día de mañana google decide cerrar como empresa eso sí sería una catástrofe en una ocasión trabajando yo como en uno de los operadores decía un cliente es que este enlace para mí es muy importante y le digo no, no importa te doy dos enlaces no, es que tiene que ser complementamente redundante no importa yo te lo doy por otra vía por otra fibra dice tú no me entiendes yo necesito dos directores generales de dos empresas bueno así más claro ni el agua gracias ¿qué tal? Sebastián Belagamba Internet Society me parece que estamos entrando en una discusión semántica en muchos sentidos digamos sobre la definición de crítico importante relevante o cualquier cosa me parece que es mucho más relevante para nuestra discusión entender que existen recursos que son especialmente importantes para el funcionamiento correcto de internet y discutir cómo es la administración de estos recursos porque en realidad lo que se está discutiendo a nivel global es quién administra qué y qué rol tiene cada uno en la administración de estos recursos que hacen que internet funcione de alguna manera en este sentido me parece que vamos al corazón del esquema multi-stakeholder que es nuestra perspectiva creo que compartida por todos en cuanto a cómo deben gobernarse estos recursos que debe ser a través de múltiples partes interesadas es interesante pensar qué quiere decir esta definición entonces porque en inglés el multi-stakeholder que lo usamos bastante por esta traducción que hacemos al español que es bastante más laxa de múltiples partes interesadas tiene que ver precisamente con quién tiene un stake quién tiene interés pero interés no en el sentido de curiosidad sino quién tiene algo en juego en esa materia entonces deberían todos estos recursos de alguna forma entenderse como aquellos que deben ser administrados por todos aquellos que tengan algo en juego a través de la administración de este recurso o de la existencia de este recurso y eso nos pondría una discusión distinta me parece o sea que tiene que ver con la administración con cuál es el rol de cada uno de nosotros en la administración de estas cosas y cómo hacemos para que todo este ecosistema que es bastante complejo y que requiere de un montón de componentes vitales para que funcione todos se mantenga funcionando de forma tal que el todo siga vibrando de la forma que lo conocemos me parece que no tenemos que caer también en el pensamiento mágico de que si está funcionando no lo toquemos tampoco por lo que se ve en las discusiones internacionales sobre la administración de estos recursos hay gente que sí piensa que no está funcionando de la forma correcta y creo que hay gente que precisamente tiene algo en juego con respecto a esto y creo que debe ser atendido también con lo cual yo lo llamaría a salir un poco de la discusión semántica con respecto si debe llamarse crítico debe llamarse cualquier otra cosa me parece que concentrémonos en cómo hacemos fuerte el modelo de internet de administración de múltiples partes interesadas de cada uno de nuestros recursos cómo hacemos más fuerte este modelo que es el que nos ha traído hasta aquí el que nos va a permitir seguir avanzando en nuestra misión y salgamos también un poco de la posición de cada uno como para poder entender cuáles son los intereses de los otros actores que también tienen algo en juego en esta discusión gracias gracias Eda bueno les cuento cómo vamos a ir cerrando el panel les pensaba dar un minuto minuto y medio a cada uno para dar sus pensamientos finales y Tomás quiere para cerrar compartir unas notas de resumen así que sé que Cristian se está saliendo del molde por decir algo así que arranco con Cristian bueno era que nos quedó una respuesta pendiente de Isaías creo que fue que quería conocer un poco mejor cómo era esto de la responsabilidad compartida y las mejores prácticas de ruteo y vamos a tener mañana al mediodía en el almuerzo de mañana miércoles va a haber un BOF un BOF es una reunión informal entre todos los interesados en un tema en la sala Esmeralda 2 la misma cajita de almuerzo que reparten al mediodía la vamos a llevar a esa sala es a continuación de la reunión de la QX entonces termina la reunión de la QX y ahí nos vamos a reunir para hablar sobre este manifiesto de ruteo y ver cómo cada uno de ustedes que opera en sistemas autónomos pueden colaborar con las mejores configuraciones nuevamente agradezco la oportunidad al hecho de encontrarnos juntos tantas organizaciones de diferentes naturalezas que nos han permitido una rica discusión para lograr el objetivo que yo creo que se perseguía que cada quien entendiera que hay diferentes formas de ver este tema pero que es un tema que está allí y que es importante de tratar muchas gracias antes bueno primero que nada una aclaración cuando decía yo de que no lo toques para que si no está mal no lo toques no hablaba yo de la infraestructura hablaba yo del modelo de cómo hemos crecido el internet que precisamente el modelo multistakeholder entonces el invitar a que se regule el internet es romper eso precisamente entonces de eso estaba hablando no de los protocolos los cuales están evolucionando día a día y lo estamos arreglando lo estamos mejorando etcétera y bueno ya que Cristian estaba también promocionando cosas hoy es el tutorial de PIDIN a las 2 de la tarde donde vamos a hablar sobre interconexión SDN y por qué son importantes y no críticas o son esenciales no esenciales no bueno yo coincido de vuelta coincido con mi amigo Eduardo de que es importante que hayamos establecido y que tengamos esta discusión y que la tenga toda la comunidad y en parte fue mi intención al haber tomado la palabra y haber tirado la piedra para que se genere yo al igual que decía recién Arturo cuando en mi posición decía promover el modelo promover internet es promover el modelo de múltiples partes y en eso implica a todas las partes ¿sí? cuanto más partes mejor no estoy hablando ni de 5 ni de 6 y por eso hice la broma de que tenemos una nueva parte digamos ¿no? en el juego yo creo que van a aparecer nuevas partes y aparecen constantemente alternativas de discusión y me parece que las reuniones que tenemos como esta que son multitudinarias en nuestra región son importantes para que podamos discutir estos temas y entender las distintas posiciones de cada uno de todos más allá de los temas técnicos ¿sí? porque esta es una discusión que no fue absolutamente nada técnico y me parece que lo importante de este panel como sesión general tiene que ver con eso y por eso agradezco que hayamos participado agradezco la oportunidad fue bastante produtivo interesante escuchar las opiniones de todos aquí y y creo que la mensaje que que queda es que la internet tiene que ser aberta tiene que ser colaborativa entonces estas infraestructuras facilitan facilitan eso que un punto de troca de tráfego agrega los proveedores de acceso a internet los proveedores de contenido las grandes redes entonces ella es vamos decir un facilitador que hace que la internet crezca y ella solo va poder crezca si ella for aberta si tiene alguna regulamentación puede até inibir ese crecimiento que es natural hasta hoy que si la internet está siendo se está creciendo está evoluiendo deja ella del jeito que está deja ella crezca y deja ella continuar su camino que las empresas son bastante criativas y lo que que nos percebemos es que las empresas entre sí necesitan se colaborar que un contenido no puede llegar hasta el usuario final se no tivesse soluciones criativas y las redes ellas precisan entender que internet que se no puede dependen solamente de una rota que se precisa de varias alternativas entonces o que a gente precisa enxergar es que todo esto que estamos haciendo esta discusión que ella está promoviendo la calidad ella está promoviendo el crecimiento de la internet y es eso que necesitamos hacer una internet segura estabil y aberta muchísimas gracias a todos los panelistas y bueno vamos a ir cerrando con comentarios de Tomás y antes que luego se me vayan tengo dos o tres anuncios parroquiales para hacerles bien como como resumir esto sin tomar una posición hemos hablado de la semántica y hemos utilizado crítico fundamental vital indispensable estratégico básico esencial importante necesaria muy necesaria e incluso súper necesaria si yo soy antes de ser ingeniero bachiller en letras para mí es todo lo mismo o sea nada más que uno cuando escribe lo va cambiando para que tenga mayor impacto creo que la conclusión y también quería rescatar aquí con esto de la semántica lo de crítico está sobrevaluado ¿no? para mis hijos es crítico conectarse al Minecraft para mí que trabajo de casa es conectar mi internet como aclaraba Javier lo que veo aquí es hemos estado hablando de infraestructura y todo el tiempo sin poder mencionarlo directamente hemos hablado de redundancia o sea una red con redundancia una infraestructura con redundancia pasa de ser crítica o todos sus sinónimos a algo que va a funcionar mejor entonces Sebastián habló de cómo administrar los recursos cómo se administran esos recursos cómo es el modelo cómo sería la infraestructura de aquí en adelante y no solo en infraestructura más que nada la infraestructura va a ser siempre básica o cambiará el router más chico más grande el content delivery network tendrá más menos películas o tendrá más menos software pero básicamente me parece que la infraestructura va a seguir siendo muy parecida espero equivocarme con los años pero hacer fuerte el modelo de internet me parece es una conclusión importante donde todas las partes participen las leyes tanto tanto las leyes como los modelos económicos siempre son buenos recordando un profesor de la facultad el problema es que hay que aplicárselo a la gente los modelos económicos siempre funcionan una legislación que quería mencionar es la parte de net neutrality en Estados Unidos que ha hablado por ahí no de la infraestructura sino de cómo dar el servicio y ha bajado a internet al mismo plano del servicio telefónico o de correos todavía no se ven los efectos de la legislación lo que vuelvo a decir no sé si la ley es buena o mala no sé si hay que aplicarlo o no lo que tenemos que hacer es hacer fuerte el modelo esa sería la conclusión mayor y seguir discutiendo lo que hablamos ayer en la presentación para los nuevos miembros es que tanto LACNIC como LACNOC como LACTLD incluso los los representantes de la IXP de los IXPs admiten y les parece muy bueno que toda la comunidad opine sí esas serían mis conclusiones bueno muchísimas gracias Tomás muchísimas gracias a todos los panelistas y antes del aplauso bien grande que espero que le den van los anuncios parroquiales hoy en estos que sin duda la figura del momento fue el Papa ocurrió un milagro en esta sala y es que hemos ahorrado unos 15 minutos pero el almuerzo ya está listo para que lo puedan tomar lo que sí se mantiene a las 2 de la tarde es la hora de regreso así que los esperamos en las actividades de la tarde a las 2 y tenemos además de la actividad del Peering Form que comentaba perdón del tutorial de Peering que comentaba Arturo tenemos aquí en esta sala también actividades del ACNIC comenzando con el panel sobre transferencias de recursos a las 2 de la tarde bien pasados esos anuncios antes que me olvidara ahora sí les pido un aplauso bien grande para el panel aplausos aplausos aplausos